Ahí donde estás, medita en este canto Cuántas veces nos viene un problema grande Una enfermedad que no esperábamos Y qué difícil es aceptarlo Qué difícil a veces es aceptar la voluntad de Dios Hoy, yo te invito a que abras tu corazón al alfarero Al que no podemos engañar Al que conoce nuestro corazón Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Haz un nuevo ser Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Que difícil a veces Señor Es perdonar Lo que nos hace Qué difícil a veces aceptar Tu voluntad Señor Esa voluntad Quizás no me gusta Qué difícil Es dejarme modelar por ti A lo que a ti te agrada Oye Abre mi corazón Tómalo Québralo Y dame uno nuevo Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de todo quejar Yo quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!